Entiende esto. El deseo puede unir a dos personas, pero solo el amor las mantendrá unidas para siempre. Es cierto que la mayoría de relaciones románticas comienzan con dos personas que se desean. Pero para que esa relación perdure, el deseo debe convertirse en amor. ¿Y cómo llegas a amar verdaderamente a alguien? Conociendo las profundidades de su alma. Y es allí donde debe anclarse una relación de pareja, en el conocimiento profundo del otro. Déjame enfatizarlo un poco más. Construir tu relación sobre el deseo es superficial porque significa construirla sobre la atracción que sientes hacia la otra persona. Que generalmente se basa en cosas superficiales como tiene una cara bonita, me gusta su cuerpo, admiro su talento o tenemos gustos comunes. Comúnmente llamamos a esta atracción superficial enamoramiento. Y créeme, es una maravillosa locura emocional. Pero cualquier pareja que haya sido capaz de construir una relación perdurable, te dirá que su relación se ha sostenido por el amor, no por el enamoramiento. Construir tu relación sobre el amor, sin embargo, es cimentarla profundamente. Porque el amor requiere el compromiso de conocer profundamente el alma de la otra persona. Porque no puedes amar a alguien si no lo conoces.